¿Qué es un hecho científico aterrador del que el público no sabe nada? Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses experimentaban continuamente con las personas que capturaban, como abrir el estómago de una mujer embarazada y ver al bebé, infectarla con sífilis y ver los efectos, etc. Mientras que los nazis también cometieron genocidio y todo eso. Japón nunca fue confrontado por esos crímenes de guerra. Usuario responde vivo en Filipinas, un país que sufrió terriblemente bajo la ocupación japonesa. Aparte de la guerra que se enseña desde la escuela primaria hasta la secundaria, casi todas las demás familias tienen abuelos que pueden recordar vívidamente la brutalidad de la ocupación japonesa. Desde esconder a sus bebés en bosques hasta baúles, excavar hoyos, porque los bebés son apuñalados una vez que se escucha llorar, violaciones y consolar a mujeres, todas las demás familias tendrían sangre japonesa en ellas y sabemos que esta es la razón, hasta bombardeos y tiroteos masivos. Algunos ancianos contarían estas historias sobre cómo se escondieron de esto, hasta traumas psicológicos que todavía vemos hasta el día de hoy, incluso con algunos de mis parientes mayores, el PTSD todavía exhibe. El trauma es profundo. Nunca se olvida aquí en Filipinas. Los científicos no saben exactamente cómo funciona el pre-setemel para aliviar el dolor y reducir la fiebre. Tienen una idea pero nada seguro. Sin embargo, es el analgésico más utilizado en el mundo. Solo dos enfermedades en toda la historia humana han sido erradicadas en la naturaleza. Viruela y peste bovina. Y la viruela sigue presente en varios laboratorios del mundo e incluso se ha cobrado una víctima en ese estado. La peste bovina solo afecta al ganado bovino y aún quedan muestras por ahí. En cuanto a las enfermedades, todo lo demás que alguna vez existió todavía existe de alguna forma, en algún lugar salvaje, e incluso esos dos todavía están presentes en los laboratorios. Resistencia antimicrobiana. Las bacterias se están volviendo resistentes a los medicamentos mucho más rápido que la velocidad a la que producimos nuevos medicamentos. Pronto llegaremos a un escenario en el que los antibióticos no pueden tratar infecciones simples pero letales. Usuario responde tuve una infección resistente al tratamiento en ambos oídos que se extendió a mi cráneo, pudieron controlarla, pero casi pierdo la audición y ahora tengo daño permanente en el hueso. Fue súper aterrador. El médico estaba hablando de la posibilidad de tener que extirpar partes de mi cráneo solo para deshacerse de él. Uno de cada tres personas tendrá cáncer, está bastante jodido. Un asteroide pasó la Tierra en septiembre que tenía unos 40 a 90 metros de diámetro, y no lo vimos hasta un día después porque viajó hacia nosotros desde la dirección del Sol. Nos pasó a la mitad de la distancia de la Tierra a la Luna. Los aviones son dinámicamente estables, pero los helicópteros son dinámicamente inestables. Eso significa que si el piloto de un avión suelta los controles de un avión pequeño sin piloto automático, si está correctamente ajustado y equilibrado, seguirá volando nivelado hasta que se quede sin combustible. Si el piloto de un helicóptero suelta los controles, en aproximadamente 2, 4 segundos, se volcará a tal grado que será irrecuperable. Cuando te matan las hormigas guerreras, no son las picaduras las que te matan. Es invasión de los pulmones. El 50% de los insectos ha desaparecido desde 1970. La población de insectos ha disminuido un 27% en los últimos 30 años, disminuyendo entre 1 y 4% cada año dependiendo del género. Los investigadores han encontrado virus en el permafrost del Ártico que han estado congelados durante miles de años. Uno de estos virus, pitovirus, estuvo inactivo durante 30. 000 años hasta que los investigadores lo revivieron e infectaron las amebas que se colocaron en el tanque con él. Lo que, por supuesto, presenta un escenario aterrador, que sucede cuando el hielo se derrite y se liberan virus que no han estado en contacto con humanos durante más de 10 000 años. Los plátanos podrían desaparecer en un año. Solo cultivamos un tipo de banano. Si se produce una infección específica que mata a ese tipo de árbol, se extenderá como un reguero de pólvora y no tenemos alternativa. Aparentemente, esto ya sucedió hace mucho tiempo. El mundo se está quedando literalmente sin arena que se pueda utilizar para fabricar hormigón. La mayor parte de la arena del mundo se encuentra en sus desiertos, pero la arena utilizable solo proviene de los lechos de los ríos, las costas y los lechos de los lagos. La gente está siendo asesinada sobre la arena en este momento. Si su perro nada en un lago después de recibir un tratamiento antipulgas, diezma absolutamente la población de invertebrados. Un perro grande que nada en el agua equivalente a 8 piscinas olímpicas poco después del tratamiento extraerá suficiente neurotoxina para matar al 50% de la población de invertebrados del lago en 48 horas. Hace poco aprendí que cuando te quemas con el sol, la quemadura no se debe al daño de las células de la piel. La radiación ultravioleta daña el ADN. Entonces las células de la piel deciden suicidarse y desprenderse para que el ADN dañado no produzca cáncer. Nunca volveré a enojarme con mi piel pelándose. Al hacer una autopsia, no devuelven los órganos a su lugar, se almacenan todos en el vientre. Los aneurismas cerebrales pueden ser completamente impredecibles y pueden ocurrir en cualquier momento de su vida sin importar qué tan saludable esté. Un chico con el que fui a la escuela secundaria a la edad de 16 años simplemente no se despertó una mañana y su causa de muerte fue un aneurisma cerebral. Erupciones límicas Hay focos de coudos atrapados bajo los lagos de todo el mundo que pueden liberarse en cualquier momento creando un maremoto invisible que mata todo su paso. Como es más pesado que el aire, de repente comenzarás a ahogarte y morirás. Usuario responde. Solo se ha registrado dos veces, en dos lagos muy próximos entre sí. Es excepcionalmente raro y requiere circunstancias increíblemente específicas, como la proximidad a la actividad volcánica y un lago donde las aguas más profundas y las aguas poco profundas nunca se mezclan, 99, 9% de los lagos se mezclan al menos una vez al año. También debe tener un lecho de lago fresco a pesar de estar en una zona con alta actividad volcánica. Hay un pensamiento natural en muchos humanos llamado, la llamada del vacío, donde, sin razón, los humanos ven una forma en que podrían morir y se preguntan si deberían suicidarse, incluso si no tienen una intención real de hacerlo. Editar, sí, el verdadero término es, l'appel du vide, el término francés para, call of the void. Además, gracias por los premios. Creo que este es mi primer oro. En cualquier momento, la Tierra puede recibir un estallido de rayos gamma. No lo veremos venir ya que se mueve a la velocidad de la luz y toda la vida, excepto en las profundidades del subsuelo o en las profundidades del océano, desaparecerá en minutos. Aunque es poco probable que pueda suceder en cualquier momento. Mi profesor de biología de la universidad no estuviera completamente mal informado, la mayoría de los humanos tienen algún tipo de parásito viviendo dentro de ellos. Alguna variedad de gusanos, etc. Sólo hay bichos espeluznantes en nuestro interior y es posible que nunca los notemos. El que estuvo más cerca de darme pesadillas fue el de los anquilostomas. Aunque la idea de que podrías tener gusanos del corazón también me molestó. Evidentemente, no son sólo para perros. Aproximadamente el 60%, en algunos informes, de la población mundial tiene el parásito toxoplasma gondii en el cerebro. Durante mucho tiempo ha sido una presencia benigna, pero investigaciones estadísticas recientes muestran que puede tener un impacto en cosas como los niveles de ira y las tasas de accidentes y suicidios. Cuando gondii está en ratas, cambia su comportamiento para que encuentren el olor a orina de gato sexualmente atractivo. Entonces encuentran gatos y se los comen. En el intestino del gato el parásito puede reproducirse. La temperatura del cuerpo humano en los países desarrollados en realidad está disminuyendo y, al mismo tiempo, el calentamiento global está... La temperatura del cuerpo humano en realidad está disminuyendo y, al mismo tiempo, el calentamiento global está con forma de ser un tipo de acero y, al mismo tiempo, el calentamiento global está disminuyendo y, al mismo tiempo, el calentamiento global está disminuyendo y se manifieste. Esta temperatura corporal, es una gran razón para el éxito de los terrenos en todo el mundo. Después de la extensión de Cate, el sol se bloqueó y las especies de sangre fría no pudieron aumentar su temperatura corporal para eliminar las infecciones en sus cuerpos. Existe amplia evidencia de que después de Cate, Fugu se extendió por todo el mundo en cantidades masivas, lo que lleva a muchos a creer que esto condujo al ascenso de los mamíferos en la Tierra. Los Praien son aterradores. Básicamente son zombies a nivel de proteína, están deformados de tal manera que les hace deformar otras proteínas. Los métodos normales de desinfección no funcionan. Esto hace que investigarlo sea un asunto muy complicado, ya que si bien la mayoría de los casos implican comer carne infectada, todo lo que se necesita es manipular incorrectamente las muestras de Praienes. La parte difícil es que tampoco hay tratamiento. Una vez que entran en ti, son 100% fatales. Ha pasado un tiempo desde que los estudié, por lo que esta imagen puede estar incompleta, pero sé que siempre son fatales. Las personas más jóvenes que desarrollaron Alzheimer tenían alrededor de 25 años. A una mujer le diagnosticaron esto a los 31 años mientras estaba embarazada. Por cierto, cuando el Praien está embarazada a los 35 años, no conoció de proteína. Ha estado arrastrándose y devastando tu cerebro durante al menos 20 años, si no más. Simplemente no te diste cuenta porque nuestro cerebro es muy bueno para compensar daños hasta que no puede. Básicamente, el día que te pierdes en el supermercado, ya es demasiado tarde, tu cerebro está mayormente papilla y hasta ahora no hay nada que puedas hacer. Eso significa que si tiene entre 40 y 60 años y está leyendo esto, es probable que algunos de ustedes ya hayan comenzado a experimentar el inicio de la degeneración cerebral de Alzheimer, pero no está lo suficientemente avanzado como para darse cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias!